Hola a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. En el día de hoy continuamos con nuestro módulo de Economics dentro de este curso completo de preparación del examen CFA nivel 1. En primer lugar, pues daros las gracias a todas aquellas personas que recientemente me estáis escribiendo. Ya estamos muy cerquita de terminar con todo este curso y, bueno, pues es un placer que veáis el contenido después de ya casi un año y medio, por lo que, bueno, si seáis ahí, pues desde aquí daros las gracias por todo vuestro apoyo. En el día de hoy nos vamos a centrar en revisar todo lo relativo a políticas fiscales y políticas monetarias. Ya sabéis que son las principales palancas con las que tanto gobiernos como bancos centrales pues tratan de llevar la economía por el buen camino, vamos a decir. Y, bueno, aunque hay aspectos teóricos que debemos de saber sí o sí, tampoco me parece un contenido tremendamente complicado. Así que nada, espero que os guste y vamos con el vídeo. Bien, pues en primer lugar vamos a tratar de definir qué es esto, ¿no?, de la política fiscal y de la política monetaria. La política fiscal, obviamente ya su nombre nos puede dar pistas, ¿no?, que se trata de todo aquello que tenga que ver con el fisco, con las cargas impositivas. ¿Por qué es importante, no?, porque obviamente los impuestos van a ser los ingresos de cualquier gobierno y gracias a esos impuestos se va a poder realizar el gasto público. La política fiscal se suele utilizar muy mucho para tratar de redistribuir la riqueza entre los participantes, ¿no?, entre las personas que viven dentro de una nación. Obviamente, sobre todo a través de los impuestos indirectos. Impuestos indirectos que además, pues lo que tienen que ver o lo que se busca también muchas veces es que haya, pues, cierta progresividad. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera lo que estamos consiguiendo es que los que tengan más, pues paguen un poco más de impuestos y, pues, que las retribuciones que puedan tener luego a nivel de coberturas o a nivel de necesidades que puedan tener, pues, las personas de unas rentas más bajas, pues, puedan estar cubiertas, ¿no?, y que haya cierta equidad. Aquí hay veces que, bueno, que hay ciertos países que se pasan un poco y, bueno, se habla a veces de paraísos fiscales, pero en algunos sitios nos encontramos también con verdaderos infiernos fiscales y que, bueno, que hace que también se influya luego en las migraciones que hay de grandes capitales o el hecho de que las empresas no estén atraídas a invertir en un determinado país. Por lo tanto, como habéis visto, pues, es un instrumento muy potente a la hora de influir en la economía y en la riqueza de un pueblo. Después, en segundo lugar, nos encontramos con la política monetaria, que en el caso de Europa, pues, está completamente ligada al Banco Central Europeo. En el caso de Estados Unidos, pues, la Fed o cualquier banco central, ¿no?, que se os ocurra. Ahora, ¿qué es lo importante? Que muchas veces la idea principal viene a estar en que hay naciones que tienen la capacidad de influir en la política fiscal y otras, y a la vez, en la política monetaria, ¿no? Por lo tanto, hay como mayor facilidad de ajuste. En el caso, por ejemplo, de España, ¿qué es lo que ocurre? Que el Banco Central Europeo es quien mueve la política monetaria y luego la política fiscal está más establecida en el gobierno central, ¿no?, o en el gobierno nacional. ¿Qué es lo que ocurre? Porque hay veces que suele haber como cierta descoordinación, a veces, entre políticas, más allá de que luego, desde Europa, viene a haber unas directrices que marcan muy mucho la política fiscal, es decir, a nivel de política monetaria y a nivel de las propias decisiones que se toman en Europa, pues, te dicen, ahora mismo hay que apretar más o hay que apretar menos en función de la revisión de presupuestos que te pueden hacer del gobierno o de los presupuestos del año que viene, pero que, en cualquier caso, obviamente, para un país es mucho mejor controlar las dos porque puede influir de una manera más eficiente. Adicionalmente, hay un aspecto muy importante también cuando estamos refiriéndonos a la política monetaria porque, obviamente, la política monetaria, y esto ya lo hemos visto en otros vídeos, viene a estar graficada o representada, de alguna manera, con un formato vertical. ¿Por qué? Pues porque va a depender siempre del Banco Central Europeo y no va a haber como muchos oferentes, solo va a haber uno que va a establecer, pues, el punto en el que lo desee. Luego vamos a tener también la demanda monetaria y esto, ya dijimos que el mercado monetario afectaba directamente a la demanda agregada a través del modelo ISLM y, concretamente, a través de la LM. Dicho esto, hemos entendido ya que la oferta monetaria va a ser una recta vertical, pero lo que sí que va a variar un poco más va a ser la demanda de dinero. Dijimos aquí que la demanda de dinero tenía una pendiente decreciente y que, por lo tanto, iba en contra de los propios tipos de interés por el hecho de que si los tipos de interés eran muy bajos, como que tú, realmente, la demanda de dinero pues era un poquito más baja, ¿no? Porque no te estabas rindiendo, no la necesitabas para nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues, bueno, de alguna manera, esta demanda de dinero va a estar influida por tres factores, es decir, ¿qué es lo que va a hacer que yo tenga mayor preferencia por la liquidez? Pues, en primer lugar, para comprar bienes y servicios, es decir, voy a necesitar siempre parte de liquidez para mis compras o mis gastos recurrentes. Luego, otro concepto que se llama la demanda cautelar, que es por si pasa algo, por si de repente, pues, oye, yo sé que el año que viene mi hijo va a terminar el colegio y tiene que entrar en la universidad. Pues, lo que voy a hacer es ir aprovisionando algo de liquidez para poder pagar esa universidad. Y luego especulativa, pues, en el caso de que, oye, pues, me ha salido una oportunidad de invertir en una casa, pues, voy a tener cierta liquidez ahí para cuando lo pueda necesitar. De esta forma, con estas explicaciones podemos llegar un poco a volver a entender este cuadro, este gráfico y que, bueno, que al final, pues, tiene toda una lógica que si vamos entendiendo, pues, tiene mucho sentido. Luego también nos hablan de que la oferta monetaria, pues, esto ya lo hemos dicho antes, lo determinan los bancos centrales y buscan principalmente tener, pues, objetivos de inflación en torno al 2 o el 3 por ciento y siempre, pues, bueno, con miras en el medio y largo plazo. Por eso hay veces que cuando hay como picos de inflación muy concretos, pues, suelen decirte que es, bueno, una inflación transitoria y que, bueno, que no hay que preocuparse, ¿no? Pero, bueno, esto a veces no lo puede saber nadie. La inflación se produce y ya está. Y sobre todo en momentos en los que estamos, en los que la oferta monetaria es altísima, pues, estaríamos prácticamente como aquí, con unos tipos de interés muy, muy, muy bajos. Y por lo tanto, la demanda o la preferencia por la liquidez es bastante baja. Luego, por último, para cerrar este apartado, pues, nos hablan del efecto Fischer, que, bueno, que básicamente lo que viene a decirnos es que una tasa de interés nominal es igual a una tasa de interés real más la tasa de inflación esperada. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, que, obviamente, la tasa de interés real lo que hace es eliminar los efectos de la inflación y que, si esto se los volvemos a sumar, pues, volvemos a dar con la tasa de interés nominal. Bueno, esto tampoco hay que darle muchas más vueltas y lo hemos explicado más veces. También, por otro lado, una de las formas en las que se suele categorizar, pues, las distintas políticas monetarias que se pueden llevar a cabo, pues, por un lado tenemos la política monetaria contractiva y, por otro lado, la política monetaria expansiva. ¿Qué significa esto? Pues, una política monetaria contractiva viene a ser aumentos de tipos de interés. Si yo aumento los tipos de interés, vale, vamos a ponerlo aquí, pues, obviamente, va a bajar el consumo y va a bajar la inversión. Y, en el caso de que sea expansiva, yo lo que estoy haciendo es meter mucho dinero en el mercado, ¿no? Estoy metiendo mucho dinero en circulación. Recordaros, ¿no? De nuestro esquemita teníamos la oferta monetaria, la demanda monetaria, y si yo aumento la oferta monetaria, automáticamente, pues, los tipos de interés van a bajar. Si yo bajo los tipos de interés, ¿qué es lo que va a pasar con el consumo? ¿Qué va a aumentar? Y también con la inversión. Pues, porque, por ejemplo, yo puedo financiar o puedo comprar a crédito o a plazos. Y, entonces, bueno, esto motiva al consumo. En cualquier caso, que entendamos las diferencias y que sepamos a ver cuáles son los efectos que pueden causar cada una de ellas. Dicho esto, también por el otro lado, por el concepto más de la política fiscal, que hemos dicho que está muy ligada a esta política monetaria, pues, nos vamos a encontrar con, primero, con los objetivos y luego con ciertos desfases que se producen a la hora de implementarla. Dentro de lo que serían, pues, los objetivos, ya hemos explicado antes, influir en el nivel de actividad económica, redistribuir la riqueza o los ingresos desde las rentas más altas a los más desfavorecidos o aquellas rentas más bajas. Y luego, por último, tratar de hacer una asignación eficiente de recursos, ¿no? Si, por ejemplo, tengo una industria como puede ser la agricultura o la pesca o, digamos, que pueda ser deficitaria, pues, utilizar excedentes de otras industrias que están dando mucho superávit y llevarlo hacia industrias que por sí mismas son de necesidad, pero que a lo mejor, pues, no están aportando el... o que no llegan a los mínimos y que, bueno, que deben de ser sustentadas a través de gasto público. Sin embargo, pese a que, bueno, estamos hablando aquí de que los objetivos, pues, son todos muy positivos y de todas las bondades de las políticas fiscales, también es cierto que suele haber ciertos desfases que en muchos casos explican que estas políticas fiscales, pues, no se implementen de la manera correcta o que no tengan los objetivos, digamos, que no tengan los resultados que se están buscando. En primer lugar, el desfase de reconocimiento, que viene a ser que, obviamente, pues, los reguladores o el gobierno no se da cuenta de que se necesitan cambios. Después tenemos el desfase de acción, que es independientemente de que se hayan dado cuenta de que es necesaria una reforma fiscal o que hay que legislar en una dirección, pues, que, obviamente, esto tarda, ¿no?, en crearse. Y sobre todo en algunos países en los que hay mucha burocracia y en los que se deben de aprobar las leyes a través de los parlamentos y a través de, bueno, de unas entidades o de unos caminos políticos muy complejos, pues, a veces, esto también tarda. Por eso ahí tenemos un desfase. Y luego, por último, el desfase de impacto, que es que independientemente de que se hayan dado cuenta de que hayan legislado, pues, esto también dentro de la economía suele haber o que tarda, a veces, en ajustarse y entender a la eficiencia final que se está buscando. Y luego, por último, para cerrar, pues, aquí os dejo un pequeñito cuadro en el que tenemos, pues, la relación de la política monetaria con la política fiscal en función de si tenemos una política fiscal contractiva, que sería, pues, el concepto de tight, o expansiva con el concepto de easy, ¿no?, de como más libre o más sencilla, ¿no?, sería un poco la traducción así para que lo entendamos. Obviamente, lo que debemos de quedarnos un poco es que cuando tenemos políticas contractivas en ambos casos, pues, el output o, digamos, el PIB, la producción, siempre va a ser menor y en el caso de que en ambos tengamos unas políticas de, pues, bueno, pues, muy laxas, muy expansivas, etc., pues, siempre vamos a encontrar un output mayor. También, pues, esto podríamos añadir aquí que en el caso de las políticas monetarias, pues, si son expansivas probablemente tengamos más inflación que cuando es contractiva, pero en cualquier caso, pues, bueno, tenemos aquí el esquema para poder ir y revisarlo y también nos pueden preguntar de aquí. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy, muy claro. Y, por lo tanto, explicado esto, vamos a cerrar ya con el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que haya sido, bueno, que se haya entendido todo perfectamente. Ya sabes que si tienes cualquier duda o cualquier consulta, me la puedes dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete!